Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero platicar acerca de una invitación que recibí el sábado pasado para estar en la entrega de la medalla al voluntariado del CIJ, el Centro de Integración Juvenil. Como todos ustedes saben, esta organización está dedicada a rescatar a jóvenes, a familias de un enorme bache, seguramente en la vida de muchas familias, como es el tema de las adicciones. Y hay hombres y mujeres que, en un espíritu totalmente altruista, sin ningún interés más que colaborar con la sociedad, precisamente ayudan, coayudan, colaboran con el CIJ para que más y más jóvenes sean rescatados de este enorme, enorme mal. Y después de estar en esa plática, o estando, perdón, en ese evento, hubo una plática del doctor Góngora, que la verdad creo que nos llenó a todos de felicidad y de esperanza. De una forma tan sencilla nos fue explicando cómo ser felices para hacer felices a los demás, o cómo haciendo felices a los demás somos felices nosotros. Y una de las cosas, uno de los puntos a tratar, fue el tema del desapego a los bienes materiales, o de una serie de datos que nos fue dando, pero entre ellos, uno que me llamó la atención fue que para ser feliz se requiere también de un gran desapego a los bienes materiales, porque finalmente uno no se lleva nada en la vida. Y esto me recuerda a una anécdota que tal vez ya se las conté acerca de Alejandro Magno, cómo al final de su vida los médicos luchan para que sobreviviera a una serie de heridas profundas que le dejó una de mil batallas, o más bien la última batalla en la que participó. Y en su testamento dejó tres requerimientos, mismos que se cumplieron, por supuesto, a cabalidad. Uno era que los médicos que lo atendieron fueran quienes cargaran su cuerpo ya inerte. Dos, que a lo largo del camino se fueran regando joyas, piedras, dinero, monedas, ¿no?, hasta llegar al lugar de su entierro. Y tres, que su cadáver fuera con las manos hacia afuera para que se vieran que estaban totalmente limpias. Y la pregunta de sus asesores era, ¿por qué quería hacer eso? Y uno era para decir que ni los mejores médicos del mundo podían salvar cuando ya llegaba a tu destino final. Dos, que fuera regando todos sus bienes y sus tesoros adquiridos a través de mil batallas para demostrar que uno viene sin nada y sin nada se va, o sea, no te llevas ningún bien material. Y tres, precisamente con las manos vacías para decir eso, o sea, vine con las manos vacías y así me voy al otro mundo. Y es también la colación, también, por algo, una nota que acaba de salir y que ya nos esperábamos o que finalmente no, nos esperemos que nos haga justicia en la revolución ahora sí. Y es que la Auditoría Superior de la Federación, finalmente, dio un dictamen en el que las cuentas públicas de Ivonne Ortega y compañía nos deben, nos deben, a los mexicanos y particularmente los yucatecos, más de mil millones de pesos. Cuando hace unos días la Auditoría Superior del Estado dijo que las buenas estaban limpias y que los señores diputados del Congreso votaron a unas cuentas totalmente limpias y transparentes. Y mi pregunta es, uno, bueno, más bien, doy gracias a Dios de que finalmente la Auditoría Superior de la Federación ya dio un dictamen tardío, pero finalmente ya lo dio. Dos, es que en contraposición de la Auditoría Superior del Estado, pareciera que ellos sí descubrieron desvíos de recursos. Y tres, uno se preguntaría, ¿qué se llevan esos funcionarios públicos que descaradamente desfalcan las finanzas públicas y que acumulan tesoros seguramente incalculables en sus chequeras, cuentas, terrenos o sabrá Dios cuántas cosas más? Y cuando vayan a entregar cuentas, porque todo el mundo tenemos que entregar cuentas algún día al creador, ¿qué se van a llevar? Entonces, hasta por practicidad, yo diría que vale ser honrado en esta vida. Por practicidad, yo diría que tenemos que tener un desapego a los bienes materiales para ser realmente felices. Que finalmente, para eso venimos a esta vida, para ser felices, haciendo felices a los demás, que eso es lo más importante. Buenas noches y muchas gracias.